Hola a todas, hoy os traigo un vídeo súper especial y es súper especial porque es algo que os voy a contar y ha sido algo que he conseguido gracias a vosotras y gracias a vuestro apoyo. Como sabéis, algunas, porque me seguís por otras redes sociales como Instagram, hace unos meses tuve la oportunidad de presentarme a youtuber oficial de una marca española que se llama Sdor, es una marca de cosmética, de la que os hablaré después un poquito más. Hizo una selección de diferentes youtubers, nos presentamos, hicimos una selección de vídeos y finalmente fui elegida para ser la imagen durante un año. La verdad es que no pensé que fuese a tener esa oportunidad y menos aún que fuese a ser seleccionada como la persona indicada para hacer ese trabajo. Para mí fue algo súper importante porque vino además en un momento muy importante y muy especial en mi vida. Fue gracias a vosotras y a vuestra participación y a vuestro apoyo en una de las fotos que subí en mi cuenta de Instagram contándoos pues todo sobre este proyecto, lo que hizo que terminasen por decidirse por mí. Así que no me puedo sentir más contenta y más entusiasmada con este nuevo proyecto. Imagino que muchas de vosotras no conoceréis la firma Sdor. Sdor es una firma española. Bueno y para poneros un poco en la historia de toda esta firma, Sdor nace a partir de un grupo muy importante vitivinícola de la Ribera de Duero que son las bodegas familiares matarromera. Que si me seguís un poco cuando estuve visitando las bodegas, son unas bodegas que uno de sus pilares fundamentales es la sostenibilidad con el ambiente. Digamos que recogemos el fruto que nos da la tierra pero por otro lado se lo devolvemos. Utilizan energía solar para el funcionamiento de las oficinas, del restaurante que tienen, de un montón aprovechan todos los desechos para abono, para conseguir energía. Hasta que el departamento de Imas de Masí de estas bodegas se dieron cuenta de que estaban desaprovechando una parte muy importante de la uva y que esa parte de la uva que estaban desechando contenía una cantidad de antioxidantes súper potentes. Los antioxidantes de la uva son muy conocidos y muy reconocidos pero estos tienen algo de especial y es que si conocéis la zona de la Riviera de Duero es una zona donde los cambios en el mismo día climáticos son enormes. Es un clima continental puro de manera que por el día puede haber altísimas temperaturas y por la noche hacer unas temperaturas súper frías. Esto hace que la uva genere muchísima defensa para protegerse contra estos cambios ambientales y son los que provocan que se produzca los polifenoles que digamos que son como las defensas de la uva. Entonces esa característica especial de estas uvas de Riviera de Duero son las que aprovecho Matarromera para diferenciar un grupo de polifenoles y de antioxidantes que es el eminol. No solo un componente sino muchos que juntos hacen digamos un conjunto y un conglomerado de antioxidantes potentísimo a la hora de utilizar en cosmética. Espero haberme explicado bien porque la verdad es que me parece súper interesante. Cuando me lo contaron todo me encantó. Por otro lado es una marca española, es una marca que apuesta por el producto español. Por otro lado la composición de los productos de Sdor. El 85% son productos naturales, son productos completamente seguros, testados en laboratorios independientes para que no haya ningún sesgo a la hora de fabricar todos los compuestos. Bueno y una vez que os he explicado todo esto y diréis bueno y por qué no os cuenta todo esto. Bueno pues porque parte de mi colaboración con Sdor es que una vez al mes voy a incluir un vídeo en el canal con algún producto o con alguna reseña o con alguna forma de utilización de alguno de los productos de la marca para que poco a poco lo vayáis conociendo y vayáis conociendo mi opinión. La marca me ha enviado absolutamente todos los productos que tiene. Con esto que quiero decir que voy a probar todos, que os voy a dar una opinión súper sincera de todos los productos. Evidentemente hay productos que probablemente no funcionen adecuadamente con mi piel pero crea que puedan funcionar con otro tipo de pieles. Me he sentido súper entendida, arropada en todo momento por la empresa puesto que yo dije que evidentemente aunque son vídeos que van a ser colaboraciones, que van a ser trabajos, que me van a pagar por ello, son vídeos que yo me he comprometido a dar mi opinión porque no estaba dispuesta a tener que hacer un vídeo en el que tuviese que ceñirme a un guión o a una opinión de la marca que me haga dar sobre un producto. No, me he sentido completamente libre a la hora de hacer por ejemplo este vídeo de presentación, de poderos explicar un poco cómo va a ser. Quería explicaroslo antes porque no quiero, para la gente que no me conoce, no quiero que se sienta engañada ni que crea que estoy aquí vendiendo la moto de nada, que creo que es un producto muy bueno, llevo ya pues aproximadamente desde junio probando la marca, probando muchos productos, muchos otros los he recibido y no los he probado nunca, los estoy probando ahora. Así que bueno, creo que el primer vídeo que haré va a ser sobre las mascarillas que tiene la marca, me habéis preguntado un montón de veces por tipos de mascarillas tal y he probado todas las de la marca, quiero presentárosla, deciros cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos, cuáles creo que funcionan mejor para un tipo de piel y cuáles creo que funcionan para otro tipo. Y cómo me las aplico yo. Así que nada, bueno, espero que os gusten estos vídeos, que me apoyéis, que me ayudéis a mejorarlos, que me digáis un poco qué es lo que más os interesa saber de la marca, qué es lo que queréis un poco que os presente. Espero que os gusten a partir de ahora todos esos vídeos. Muchísimas gracias por todo, de verdad, esto es solo gracias a vosotros y por vosotros. Un besito enorme, muchísimas gracias, nos vemos.